Tengo a mi esposa y a mis hijos Los Tigres del Northean Friends MTP & Plug Dejeme sirve el dinero Estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Los Tigres del Northean Friends MTP & Plug Un CD DVD Que no te lo puedes perder A la pinta ya A la pinta ya